Quiero dedicar esta descarga a quienes fueron y serán mis mentores. Son ellos, Andy and Jerry González, Little Ray Romero, Manny Oquendo, Joseph Papi Román, Ray Maldonado, Victor Paz, Hector Bomberito Sanzuela, el gran bajista Bobby Rodríguez, el maestro Israel López Cachao y su descarga cubana, de Aguada, Puerto Rico, mi tío Nelson Delgado Caltona, que también fue músico, Johnny Pacheco y las estrellas de Fania, The Tico All Stars y Alegre All Stars, todos los grupos que representan música folclórica de Puerto Rico, Don Rafael y su familia Cepeda, la familia Ayala, Don Rafael Cortijo con Ismael Rivera, Ron Davis y Mario Rivera, Luz, Progreso y Paz para ellos, Johnny Dandy Rodríguez, José Grajadas, Perico Ortiz, la escuela de Johnny Colón donde comencé mis estudios, y gracias a Dios Jehová por las bendiciones y lecciones. Amén. 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 Son tus hijos terrenales que te cantan con cariño y con pasión Aleluya, gloria a Dios Aparta de mi camino, lo malo, llévate, llévatelo Aleluya, gloria a Dios Te cantamos por tu bondad infinita y por esta vida bonita Aleluya, gloria a Dios Mucha salud para los rumberos del mundo y para los de Nueva York Aleluya, gloria a Dios Ahora levanta tu mano y pidele, levanta tu mano y pidele Aleluya, gloria a Dios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá! ¡Sacube, sacube! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!